Música Bueno parceros, seguimos con partidos de primera línea o marquesina de la semana 30 La verdad está muy fácil muchachos, estas marquesinas están demasiadamente fáciles Solamente es que copien y peguen los nombres de los jugadores en la plantilla No es nada más, se necesitan aproximadamente unas 24 mil monedas No se necesita nada más muchachos, la verdad está muy económica, esta marquesina está muy barata Yo sé que van a conseguir estos jugadores aún más baratos Y bueno muchachos, vamonos con Fiorentina vs Lazio Para esta plantilla solamente me gasté 5600 monedas, la verdad está muy económica, está muy barata parceros Y nos puede salir un buen jugador, nos puede salir un jugador de la semana, nos puede salir un ícono Vamos a ver, ojalá, ojalá nos salga algo muy bueno, la semana pasada me salió algo demasiado bueno Y bueno, y bueno parceros, pueden hacer cualquier comentario o apoyarme con un me gusta a este video Si les ha gustado, si les ha funcionado marquesinas Y bueno, espero que me hagan un comentario del jugador que les salió Porque sería interesante saber que jugador les salió a ustedes parceros Y bueno, no lo molesto más, para las personas nuevas, no olviden suscribirse a mi canal de Pollito Jason Y yo sé que les va a salir muy buenos jugadores, yo sé, yo lo presiento Y bueno, apoyen con un me gusta a este video si les ha funcionado Y bueno parceros, de verdad, muchísimas gracias Y vamonos con Fiorentina vs Lazio, vamonos Bueno parceros, entonces vamonos con Fiorentina vs Lazio Vamos a ver como nos va con este desafío Tenemos 2, 4, 6 objetivos Nos van a dar un pack de oro Jumbo Premium Y tenemos 6 días restantes muchachos Eso ya depende del día que tú veas este video Nos vamos con el primer objetivo Dice, jugadores de For... Fiorentina Fiorentina, mínimo uno Sí señores, la verdad, me compré a Giovanni Simeone Y fue comprado por 400 monedas Y el segundo objetivo dice, jugadores de Lazio, mínimo uno Me compré este jugador Wallace, Fortuna Santos muchachos Y fue comprado por 900 monedas La verdad está muy económica esta plantilla El tercer objetivo dice, ligas mínimo tres Bueno muchachos, la verdad tengo 6 ligas Tengo la italiana, España, Argentina uno De la MLS España dos, Italia uno México Acá cumpliríamos ya nuestro tercer objetivo Y vámonos con el cuarto Calificación global del equipo Y la química Bueno, cuarto y quinto Calificación mínimo 76 Y química al equipo mínimo 85 La calificación se logró con el 76 Y la química se logró con el 87 Ustedes pueden observar en la parte superior derecha Y ustedes muchachos Pueden observar la calificación y la química Que se logró tal y como lo pedían nuestros objetivos Y nos vamos con el último Número de jugadores en la plantilla Los 11 Bueno muchachos, como ustedes pueden observar Acá tenemos nuestros 11 jugadores Y señores Vamos a mostrar los nombres Para que ustedes puedan comprarlos Y ubicarlos Recuerden que en la descripción del video Te voy a dejar los nombres de los jugadores Para que no te compliques la vida Entonces vámonos con nuestro portero Marcelo Barbero Y fue comprado por 550 monedas Vámonos con Roberto Rosales Y fue comprado por 400 monedas Un brasileiro Wallace Wallace Fortuna Santos Y fue comprado por 900 monedas Un argentino Boludo Renato Sibeli Bueno, argentino boludo Será una grosería O que será No sé Si algún argentino está viendo este video Por favor coméntame Que es Che Boludo Y bueno Fue comprado por 400 monedas Vámonos con Che Boludo Lucas Ordán Y fue comprado por 600 monedas Fue comprado por 600 monedas Ese colombiano Fusionado con Argentinos muy malo Bueno, el mío Bueno, vámonos con otro jugador Pablo Pérez Argentino también Y fue comprado por 600 monedas Argentino Federico Cartavia Y fue comprado por 550 monedas Vámonos con Jesús Datolo Datolo Y fue comprado por 350 monedas Vámonos con Oscar Trejo Y fue comprado por 350 monedas Vámonos con Sebastián Blanco Y fue comprado por 350 monedas Y nos vamos con el último de nuestra plantilla Giovanni Simeon Y fue comprado por 400 monedas Bueno, parceros Ya tenemos los objetivos completados Nos van a dar un pack de oro Jumbo Premium Vamos a ver Ojalá nos salga algo muy bueno Vamos a ver esta plantilla Ya Enviamos esta plantilla Ya Sí señores Vamos a ver Ojalá nos salga algo muy bueno Bueno, ya tenemos dos plantillas En nuestro canal de pollitos Recuerden que al final del video Te dejo los Te dejo los links Para que tú puedas observar los videos Y los puedas hacer Y bueno muchachos Vámonos con estos packs Vámonos a abrir este pack de jugadores De bronce Que lo tenía ahí pendiente Bueno, acá no nos va a salir casi Bueno, no, no Aunque estos jugadores a veces salen buenos No miremos esto No señores No miremos Nada de esto Vamos a ver que salió Sí señores Acá salieron bastantes jugadores Vamos a enviar esto ya al club No lo necesitamos Y nos vamos con el premio real Sí señores Por haber hecho nuestro desafío Vamos a ver que nos van a dar Es un pack de oro Jumbo Premium Dice que Una mezcla de 24 artículos Que incluye jugadores Y consumibles Al menos 20 de oro Con 7 especiales Bueno, se ve como bueno el premio Vamos a ver Vamos a ver Ya le di Ya le oprimí el botón Ya Vamos a ver Uy, que me saliera un icono Sería genial No salieron pantallas No señor No salieron nada de pantallas Un MCO Sí señores Nos salió Bow the Bow De medio 81 Quería que me saliera pantallas Pero no salió nada Pero así mismito Así mismito Como son baratas Estas marquesinas Tampoco va a salir algo bueno Pero bueno Ahí salió Muchísimas cosas Que nos interesan Bueno Nos salió un uniforme Del nacional De mi patria Queridas Sí señores Formas físicas Bueno Vamos a mirar Este man vale Le pongo por ahí Unas 600 monedas 1900 Bueno Está costoso Está costoso Bueno Allá Mil monedas Mil monedas Bueno Mil monedas Vale este man Vamos a enviar esto Al club Sí señores Vamos a ver esto Al club Y bueno Parceros De verdad Muchísimas gracias Por haber visto este video Espero que les haya gustado Espero que les haya funcionado Este video Sí señores Y no olviden apoyarme Con un me gusta A este video O cualquier comentario Si les salió algo muy bueno Y bueno Parceros De verdad Muchísimas gracias Y recuerden que Acá no se trabaja Pero se goza Chao Parceros Cuídense mucho Y les deseo Muchísima suerte Con esos sobres Chao Chao